Representantes de la Asociación Guatemala de Exportadores AGEXPOR hicieron oficial la convocatoria a participar en la edición número 27 del Galardón Nacional a la Exportación para todas las empresas que se desenvuelven en esa actividad económica. El certamen se llevará a cabo el 1 de octubre como un reconocimiento a quienes, como parte de la cadena involucrada en las ventas en el exterior, lograron que los envíos comerciales totales de Guatemala en 2014 representaran el 19% del PIB. Los productos y servicios del país se han posicionado en 144 mercados internacionales, duplicando las ventas de 2005 a 2014, aseguró Viguria. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.